Bueno, después de este huracán arrasador... Lilita, querida, impresionante tu mensaje. Yo quiero ratificar acá el honor de acompañar a un hombre de bien, a un hombre al que aprendí a valorar en muy corto tiempo, a un demócrata que el domingo de la noche dio la cara, reconoció el resultado y que también tomó nota del mensaje de la gente y tomó medidas y las puso en marcha. Me gustaría hablar tal vez de, quizás en la misma línea que muchos hablaron, de fortalecernos, de autoayudarnos. Pero yo quiero hablar directamente de la política porque acá estamos en un momento culminante, la lucha es por el poder. Y por lo tanto no va más la autoflagelación. El presidente ha actuado en control del gobierno y creo que ha hecho gestos democráticos en aras de mantener la estabilidad. Pero no hay que dudar un minuto de que tenemos que fortalecernos para ir a luchar para que haya balotaje en la Argentina. Acá no empezó ninguna transición. Hay algunos analistas y también de los medios que hablan cosas que no tienen nada que ver con la realidad. La complejidad del sistema institucional ha determinado un resultado, pero la elección definitiva que eligen las autoridades de la Argentina es el 27 de octubre. Y nos tenemos que preparar. Estando en el poder, no puede haber ninguna justificación de que nos faltaron fiscales, que no tuvimos logística. Que somos salvas bellas, que vamos al conurbano y no controlamos el comicio. Por favor. Tenemos que prepararnos porque están pasando cosas en la Argentina. Ya se están desarrollando. Respetamos el resultado democrático, lo respetamos. Nadie discute la voluntad popular, pero están pasando cosas. Hay efectos y consecuencias de este resultado. Hay riesgos que se están desarrollando. Ya ahora, ahora, ahora. La relación en el Mercosur está en un punto muy complicado. En términos de declaraciones muy complejas que se están haciendo. No respetando al presidente de la principal potencia del Mercosur, que es Brasil, junto con la Argentina. Y están ocurriendo cosas en la economía. Por lo tanto, hay que fortalecer la figura del presidente Macri y de su gobierno. Y tenemos que ir a pelear el resultado. A recuperar los tres o cuatro puntos y que Fernández baje para poder entrar en el ballotage. Hay que decirle a aquellos que votaron en expresiones minoritarias. Creciendo que con eso castigaban al presidente. Que el destino del país está en juego. Y que no hay que perder el voto. Y voy a hablar claro. Los que votaron por Gómez Centurión y por Esper. Que se construyeron en canales de televisión. Esos votos tienen que volver. Tienen que volver a una opción política que pueda continuar este rumbo. Y le tenemos que hablar. Todos. Todos. Le tenemos que hablar a la gente. Al ser humano que está en cada uno de los lugares del país. Que ha vivido dificultades. Y que el presidente ahora ha tomado medidas. Y tenemos que tomar todas las medidas. Que sean necesarias desde lo económico. Para anclar el dólar. Para darle un valor al dólar. Para que no haya corrida. Y fundamentalmente. Hacer lo que hay que hacer. Tomar todas las medidas que hagan falta. Para ganar las elecciones. En el mes de octubre. Y en el ballotage. Muchas gracias. Fuerza presidente. Aplausos. 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 Aplausos.